Estimados estudiantes, continuando con los microvideos a fin de aclarar ciertas inquietudes, vamos en este momento a revisar una de las normas técnicas de contabilidad que establece la ocupación de los hechos económicos, denominados tipos de movimientos. En la contabilidad gubernamental se registran cinco tipos de movimientos. El primero es el movimiento de apertura, que no es otra cosa que el traslado o el registro de los saldos contables que quedaron al 31 de diciembre del fin del ejercicio fiscal, que se constituyen en el asiento de apertura o estado de situación inicial en el próximo eje. El asiento de apertura siempre se registrará el primero de enero de cada año. Se constituyen los saldos iniciales de activos, pasivos, patrimonio y cuentas de orden, si es que lo hay. El segundo tipo de movimientos que tenemos que se registran en la contabilidad son los movimientos financieros. Los movimientos financieros pueden ser derechos monetarios, obligaciones monetarias y otro tipo de movimientos. Los derechos monetarios siempre estarán asociados al presupuesto de ingresos tan relacionados con las cuentas por cobrar, que son así el código 113, y que constituyen las fuentes, constituyen las fuentes de los recursos. Por tanto, los derechos monetarios están asociados a las partidas presupuestarias presupuestarias de los grupos 1, corrientes, 2, 1, corrientes, 2, de capital, 3, ingresos de financiamiento. Y siempre estarán asociados a las cuentas por cobrar por el reconocimiento de estos derechos y constituyen las fuentes de los recursos. Luego tenemos el 2.2, que son las obligaciones monetarias, que estarán siempre asociadas al presupuesto de gastos, cuyos grupos generales o títulos de las partidas son 5, corrientes, 6, de producción, 7, de inversión, 8, de capital y 9, aplicación del financiamiento. Cuando nosotros asociamos al presupuesto de gastos, siempre estaremos hablando de las cuentas por pagar, que constituye el código 213 de las cuentas contables, y a su vez son todos los usos de los recursos. Es el uso de los recursos. Los derechos son fuentes de recursos, las obligaciones son uso de recursos. Otro tipo de movimientos son aquellos que hay movimientos de recursos y están dados por los anticipos, depósitos de terceros. Anticipos en los activos y en los pasivos depósitos de terceros. Son otra fuente, otra manera de establecer fuentes y uso de recursos. Cuando nosotros solicitamos como servidores públicos un anticipo, únicamente se mueve la cuenta de anticipos al debe a las disponibilidades. Son otro tipo de movimientos que, como ustedes pueden observar, no tienen afectaciones presupuestarias. Estos tipos de movimientos no tienen afectaciones presupuestarias. Además, tenemos los movimientos de ajustes. Cuando nosotros hacemos la depreciación de los bienes, se constituyen en asientos de ajustes. Reconocimiento de ciertas cuentas o actualización de los inventarios, actualización de la reexpresión contable, también se constituye en más movimientos de ajustes. Movimientos de cuentas de orden, ustedes conocen, son el grupo 911 y 921, son las cuentas de orden. Y por último, tenemos el quinto tipo de movimientos, el de cierre. En la contabilidad gubernamental se cierran las cuentas por cobrar y cuentas por pagar que al 31 de diciembre mantienen salvos, estas se cierran. Y también se cierran los ingresos y gastos de gestión con la finalidad de obtener el resultado del ejercicio vigente. Además, debemos cerrar las cuentas de costos de inversiones en proyectos sin programas. Debemos cerrar estas cuentas. Espero que ustedes puedan revisar en el acuerdo 067 la normativa respecto a los tipos de movimientos o agrupaciones de hechos económicos. Buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias.